No hay debilidad en la cohesión, miramos debilidad en todo el deporte, porque también hay muertos en béisbol, en fútbol, no es que sea el boxeo, el deporte que esté dando luto a la familia Nicaragüense. Es el primer caso que se nos da, desafortunadamente, mucha tristeza, pero sí vamos a tomar las medidas para mejorar esto. Puede ser un sistema médico más sistematizado, previo al combate, post combate, darle seguimiento a aquellos boxeadores que están sufriendo los casos positivos, son ideas, pero es algo oficial, vamos a acercarnos a los entrenadores, vamos a hacer un sinnúmero de cosas para mejorar. Pero en este momento, pues vamos a acompañar a su familia, vamos a darle respaldo a la familia, en lo que se pueda, la Comisión está siempre con las puertas abiertas con ellos, y vamos a estar acompañándoles en este momento de ingreso.